En este abriconsejo veremos diferentes formas de arreglar una manguera, todas ellas muy sencillas. Así, al no tener que comprar una nueva, ahorraremos unos euritos. En el caso de que el desperfecto esté en un extremo del tubo flexible, simplemente desenroscamos el racor y cortamos el trozo dañado con la ayuda de un cuchillo. Luego colocamos de nuevo el racor en su posición. Pero si el pinchazo o el corte está en una zona más céntrica del tubo, existen otras opciones. Una solución provisional podría ser la utilización de una cinta adhesiva multiusos. Cortamos la tira a la medida necesaria y la pegamos sobre el agujero. Para resolver el problema definitivamente, una alternativa es cortar una pieza de goma desde uno de los extremos de la manguera, abrirla y fijarla sobre el tramo deteriorado con un poco de adhesivo a modo de parche. Asimismo, podemos cortar directamente la zona afectada y unir los dos tubos mediante un racor automático. Introducimos una de las mangueras en la pieza de unión y lo sujetamos apretando adecuadamente la rosca. Hacemos lo mismo con el otro conducto de goma. Ya veis lo fácil que resulta reparar una manguera en muy poco tiempo y sin necesidad de gastar mucho dinero. Hacemos lo mismo con el otro conducto de goma.